Es muy importante que reinstalemos a la problemática del suelo en el centro del sistema de producción agrícola, que creemos que eso estuvo desenfocado de alguna manera, desde las políticas, y sin embargo, desde el ambiente académico, científico, confío, que sé que eso no pasó, que se entiende la problemática y cómo el suelo tiene que ser un protagonista, que tenemos que cuidar, que mantener para las próximas generaciones y que maximizar en su potencial, cuidándolo. Nosotros tenemos una gestión que claramente lo que hacemos es escuchar, y así estamos construyendo, así que esa es la primera etapa, encontrar consensos. Después de eso, hay ciertos consensos básicos, como te decía recién, que el sector agropecuario, desde sus diferentes miradas, de la producción, desde la ciencia, tenemos consensos, y tenemos cosas para ajustar en esos consensos. Yo creo que existe un modelo agrícola mejor que el que hemos usado en los últimos años, y que en los grandes alineamientos tenemos consenso, y todavía tenemos mucho por llegar hasta esos primeros consensos. Y en el medio habrá que seguir construyendo nuevos consensos, pero hoy creo que tenemos un desafío sobre el cual, en grandes temas, como por ejemplo mejorar las rotaciones, cuidar el suelo de diferentes maneras, dotar al suelo de más materia orgánica, algunas medidas para mitigar la erosión eólica, hídrica, tenemos consensos técnicos en eso, me animo a decir. Y en eso todavía tenemos para trabajar sobre esos consensos, mientras que construimos nuevos. Tenemos un Estado más presente en muchos temas, en ordenamiento territorial, hay provincias que han avanzado más que otras, que son temas en los que también el Estado Nacional no ha trabajado suficientemente de manera coordinada con todas las provincias. Nosotros estamos tratando de trabajar en eso, en coordinar mejor con las provincias, los temas más que son provinciales, como vos dijiste, ordenamiento territorial o el manejo del agua, que son temas más provinciales, pero estamos trabajando muy fuertemente con todas las provincias para lograr políticas más de mediano plazo. Yo creo que lo que necesitamos es volver a instalar ciertos temas como políticas de Estado. Nosotros esta gestión está muy convencida de eso, pero creo que tenemos que estar, para que las políticas de Estado realmente sean de Estado y perduren por los gobiernos, tenemos que tener consenso entre todos los actores de todas las instituciones. Y eso es lo que queremos lograr. ¡Gracias!